Ya tienes un servidor con Amazon S3, pero con direcciones largas y aburridas como esta. En este episodio, aprenderás a conectar tu dominio con el servidor de Amazon para cambiar esta dirección larga y fea por esta otra, corta, recordable y lo mejor, con tu marca profesional. Esta es la saga de tres episodios sobre Amazon S3 para fotógrafos. Si aún no has visto cómo configurar el servidor de Amazon, te recomiendo ver el video anterior, así que te dejo el enlace aquí arriba. En este segundo episodio, vamos a conectar el dominio propio para hacer las direcciones web más amigables. Lo primero es tener claro dos elementos que vas a necesitar. El primero es el subdominio con el que creamos el bucket en Amazon S3, ¿recuerdas? En el caso del ejemplo que veníamos manejando desde el episodio anterior, el nombre que le pedimos fue 360.tvo.plus. Cuando creamos el bucket, te conté que debías nombrarlo pensando en el subdominio que le pondrías en un futuro. Esto porque una vez creado, no puedes cambiarle el nombre. El segundo elemento que debes tener claro es la dirección actual del bucket. Esta URL la puedes ver en la pestaña Propiedades del bucket, en el apartado de Alojamiento de Sitios Web Estáticos. En el caso del ejemplo, será esta. Entonces cópiala sin el HTTPS barra barra. Con estos dos elementos ya estamos listos para proceder. Y aquí tienes dos caminos. El fácil, que es dejar que tu webmaster lo haga por ti, y el difícil es hacerlo tú mismo. Pero vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, si tienes un webmaster o algún informático que te ayude con el sitio web, pásale esta instrucción. Querido webmaster, requiero crear un registro CNAME para crear el subdominio y aquí pones el subdominio y que apunte a esta dirección y aquí pones la dirección del bucket. Un webmaster no se demorará más de 5 minutos ejecutando esta instrucción. Y si te sale con excusas, que no se puede, que es muy difícil y bla bla bla, mejor cambia de webmaster. Si eres de los cacharreros y quieres hacerlo tú mismo, pues vamos a explicarlo de la manera más simple posible. ¿En dónde se accede para realizar este cambio? Esto depende de cómo estén configurados los DNS de tu dominio. Lo más común es que tengas el hosting con cPanel. Y si es así, ¡míralo fácil! Entra al cPanel y busca la opción Editor de Zona DNS. Aquí estoy haciendo la prueba con el cPanel del dominio colcharretratos.org. Muy bien, verás una pantalla así en el editor de Zona DNS. Vas a hacer clic en el botón Administrar y ahora vas a ver una tabla con todos los registros del dominio. Haz clic en el botón Añadir Registro. En nombre, escribe 360. En tipo, selecciona CNAME y en el siguiente campo, pega la URL de destino que obtuviste en la consola de Amazon. Añade el registro y ya está. Eso es lo que haría tu webmaster, por eso te decía que no se demora ni 5 minutos. Es posible, aunque sería un poco extraño, que los DNS de tu dominio estuvieran gestionados desde servicios tercerizados como CloudFlare. Este servicio me encanta y es el que suelo usar en mis dominios. Lo explicaré para aquellos que lo tengan ya activado. Entro a mi cuenta de CloudFlare, selecciono el dominio TVO.plus y accedo a la sección DNS. Hago clic en el botón Agregar Registro y escojo el tipo de registro CNAME. Escribo el nombre del subdominio, en mi caso 360 y luego en destino pongo la URL de Amazon. Guardo y ya está. ¿Ves? Es muy parecido y no me demoró más de 5 minutos. Pues muy bien, ahora tengo un subdominio apuntando a Amazon. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Genial! Ya tengo perfectamente conectada mi marca con el servidor de Amazon. En otras palabras, fíjate cómo a través de los subdominios puedes tener un hosting para tu sitio web como este, www.tv.plus, alojado en un servidor compartido con cPanel y otro hosting en Amazon, dedicado a alojar tus visitas virtuales o fotografías con el subdominio 360.tv.plus. Pues es algo que era muy difícil y esperamos haberlo transmitido de una manera muy fácil. Y espero que tú también lo hagas. Si este video te sirvió, déjame saberlo con tu poderoso LIKE. Pásate por los comentarios y me dejas tus impresiones, tus opiniones o tu saludo. Me leo todos los comentarios. Ahora me pondré a preparar el tercer episodio de la saga de cómo utilizar FileZilla con Amazon S3 para que gestiones tus archivos de la manera más sencilla posible, así como lo hago yo. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación cuando salga. Gracias por ver este video y hasta pronto. Chau chau. ¡Gracias!